Estamos en directo y nada, sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaríamos con el streaming que como podéis ver hoy voy a traer otro directo más de Call of Duty Concretamente ya sabéis del modo Zombies Y nada, sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas Pero vamos, lo más importante vamos a empezar con lo que sería con una serie que ya sabéis que muchas veces os he traído Lo que sería al canal, los que me conozcáis desde hace bastante tiempo Y es básicamente un Road 2, que en este caso, como estamos jugando a Zombies, va a ser un Road 2 Camuflaje Nebulosa, que básicamente para el que no sepa lo que es un Road 2 Es básicamente ir, o sea es un streaming hoy, pero es una serie de capítulos No lo vamos a conseguir ni de coña en el día de hoy Y básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir consiguiendo lo que sería camuflajes de las distintas armas Para en algún capítulo conseguir lo que sería el camuflaje nebuloso ¿Cómo se consigue? Para el que no lo sepa, un poco yo la introducción en este capítulo Para el que no sepa cómo va el rollo, que luego ya sabéis que está el camuflaje en la materia oscura en el multijugador Que va un poco igual, que mi idea es que tengáis tanto series del camuflaje nebulosa Road 2 camuflaje nebulosa en Zombies Como Road 2 camuflaje en materia oscura en el multijugador Pero para el que no sepa cómo va el rollo, pues para conseguir este camuflaje Tenemos que tener todas las armas, todos los camuflajes de todas las armas Para conseguir por ejemplo el camuflaje de este arma Pues hay que hacer lo que serían todos estos camuflajes Los especiales, así la conseguimos de oro Y para conseguir la de diamante, pues básicamente hay que conseguir lo que sería toda la categoría O sea, si este, básicamente este arma, básicamente es un fusil de asalto Pues hay que conseguir todas estas armas, básicamente de lo que será de oro Y así conseguiremos la categoría de diamante Y luego, básicamente para conseguir aquí, vale, si nos metemos aquí, no, donde era En personalizar camuflaje Y luego para conseguir aquí lo que sería el este Básicamente, pues creo que hay que conseguir lo que serían todas las de la categoría principal Básicamente, o sea, todas las armas principales y conseguiremos ese, creo Pero vamos, que el caso para conseguir este sí o sí hay que tener todas las armas de oro Para ello hay que tener también todas las armas de diamante y demás Pero bueno, vamos viendo Cosas que tenemos que hacer de momento, como veis, soy un nivel parguelita, soy un nivel 22 Por lo tanto, primero hay que tener todas las armas desbloqueadas, básicamente Así que iremos viendo, hay prestigios, hay cosillas Pero vamos, ya os digo que no lo voy a conseguir ni de coña en el día de hoy Ya os digo que mi idea es que más o menos cada capítulo dure en torno a 12 horas Aunque ya sabéis que en el multijugador es más fácil que dure en 12 horas En el modo zombie, pues a lo mejor un capítulo dura 1 hora y 50 Otro dura 2 horas y media, depende de lo que montemos en la partida Pero bueno, vamos viendo Vamos a ir en orden, tampoco me voy a volver loco Como digo, lo primero de todo vamos a coger Fusil de asalto, el primero Sin más, la XM4 Ya está, es la primera que nos tenemos que poner con todo Vamos a poner aquí con esto Y vamos a mirar lo que nos toca hacer Básicamente A ver, armero Personalizar Y a ver que nos pone que hay que hacer por aquí Conseguir 200 bajas críticas con la XM4 Vale, así que lo primero de todo Hay que conseguir aquí lo que sería 2000 bajas críticas Que básicamente lo primero es matar 2000 zombies O sea, así que a priori es mucho Básicamente Y bajas críticas es básicamente disparos a la cabeza Por lo tanto, bueno Pues nada Pues para adelante Sin más, o sea, no No hay más Básicamente Así que le vamos a dar aquí lo que sería elegir misión Nos ponen por aquí estándar Dirigido ¿Qué es esto? Recomendado para jugadores nuevos ocasionales Completan las misiones de la historia De forma guiada Con un máximo de 15 rondas No O sea, yo aquí estándar Básicamente Y vamos a jugar aquí en pelotón Y nada Nos ponen por aquí Liberty Fall O Terminus No, vamos a jugar primero en Liberty Que es el El pueblo Y nada Le vamos a dar aquí A preparado Aunque aquí en armamento Pues es Si podemos aquí Meterle aquí a Acesorios Pues la verdad que mejor Vamos a poner por aquí Una mirada ahí en condiciones Que esto le desbloqueamos a alguno en el multijugador La que más me moló fue esta La equivocada ancha Pues es silenciado el bazón Me da un poquito igual Como convendréis Y lo vamos a meter pues cuanto más asesorios podamos Para que suba ahí lo que sea las cositas Y aquí pues Hombre, lo sé Sería Cargador ampliado este Espero que no perdamos aquí el manejo Y este nos da aquí La empuñadura de comando Nos da ahí lo que serían más cosas Y este también Lázaro aquí Oye pues Nos sube aquí el manejo Y aquí esto Vale La equivocada ancha Pues de momento ese lanzador Se lo podríamos poner también Porque creo que aquí no tenemos límite de asesorios Pero bueno De momento vamos con estos Así que nada Vamos a jugar aquí como podéis ver Zombies por ronda En la que os digo Puede ser la única partida del streaming Porque puede ser que dure 500 horas O O vamos a jugar no sé cuántas Depende Ya os digo que hoy sin problema No tengo No tengo límite de tiempo Que hay que ir desarrollando también un poco la estrategia Que solo he jugado zombies Lo que viste En los Episodes anteriores Por lo tanto Vamos viendo A ver Aquí el robocito este No sé Básicamente Porque no hemos jugado mucho No sé este robot ahí Que es lo que hace Que luego también Sobre todo Una de las cosas que tenemos que hacer en zombies Es Subir de nivel Para ir desbloqueando Lo que sería armas Y sobre todo Importante Conseguir ahí Lo primero de todo Lo que viene siendo La La ventaja esta Que reanimas A los compañeros Básicamente Sin necesidad De Estar cerca El aura curativa Me parece que se llama Sobre todo para jugar con guiris Es de las primeras cosas Que tenemos que hacer Que nos quitemos muchos problemas Vale Vamos viendo Y aquí sobre todo La XM4 Apuntar ahí Lo que sería la cabeza Sobre todo Muy importante Que la que os digo Si por lo que sea Perdemos la XM4 Pues como Tengo lo que sería Que hacer camuflajes Con las Con las otras armas De igual O sea básicamente O sea aquí Hoy el objetivo no es conseguir La XM4 de oro Ya os digo O sea El objetivo es ir avanzando Y ya está Y avanzar lo máximo Cada capítulo O sea si Por lo que sea Muero O tenemos que comprar Un XM4 de la pared O lo que sea Pues ya está ¿Sabéis? Como nos piden Bajas críticas con todo Pues nada Disparar ahí Lo que sería la cabeza Y ya está Pero hoy es intentar Que nos cunda el tiempo E ir consiguiendo Los máximos Los máximos Camuflajes posibles En todos los capítulos Pero bueno Vamos viendo Es que no me va a poner aquí Baja crítica ¿Sabéis? Pero bueno Como para mirarlo ahora Porque ¿Sabes? Porque básicamente Son zombies aquí De estos de Primera ronda Sabes que es muy fácil Apuntar a la cabeza Pero luego esto Básicamente Flipas Espérate que se me esté Ganando el mando sin batería Que menos mal que me va a pasar En esta ronda Y no en otra ronda Que esté más Más jodido ¿Sabes? Pero bueno Vale Hay un blindaje más Se me va a cambiar aquí El este El mando Vale Gana aquí un caramelo De estos ahí a voleo Vale Cambio aquí el mando Que menos mal que me va a pasar Como dir Una ronda al final Bajita Y no me ha pasado En medio de una ronda 20-30 O una cosa así ¿Sabes? Que no sé ni en cuánto está El récord Básicamente de momento En esta partida Está el récord mío personal En este mapa Pero bueno Vamos viendo A ver ¿Qué está por aquí esto? Vale No ven aquí los zombies Que me dan ahí un golpecito Pero bueno Vamos a permitir Que se nos acumulara Que no tenemos que haber permitido Que se nos acumulara Y vamos viendo Vamos viendo Pero vamos Llevo De De los zombies en este mapa Que no sé ni hacer bola Ni nada O sea que yo digo que ¿Sabes? Hay que Somos bastante parguelitas Bastante novatillos Que yo digo que en nivel 22 Si no he jugado nada más ¿No? Así que nada Vamos a ir desbloqueando aquí Vamos a ir comprando aquí cosillas Y hay que ir viendo Armas en las paredes Y todo el rollo Básicamente A ver Dónde nos entresa Porque está claro Que va a haber comprado Armas en las paredes Principalmente vamos a jugar Con esta Pero bueno Vamos viendo Vale Aquí hay que pagar 750 Andrana Vale 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 Nos quedamos aquí Este zombie también Y vamos a irnos de nivel Que lo de nivel Viene bien para el tema De los accesorios En principio Pero hay otros años Que nos han pedido Que me suena de algún año Que nos han pedido En plan Oye Para hacer este camuflaje Tienes que tener nivel 30 Del arma O O alguna cosa así Así que En principio Tampoco Va a ser de lo más importante Pero bueno A ver este Que se pone ahí A coger la munición El pibe ¿Sabes? Y flipas Mira ahí está en kill Vale Y vamos viendo Está en la caja de la surta aquí Que nos puede tocar algo Pero ya sabes que yo Como siempre lo digo Soy más de De armas de pared Siempre históricamente Porque prefiero saber Lo que compro A beta saber Que es lo que me dan ¿Sabes? Así que Prefiero ir a lo seguro Vamos a comprar aquí La C9 esta Vale Vamos viendo Y está ahí El titán Que lo que voy a hacer Básicamente es Comprar aquí El este Vale Y vamos viendo A ver aquí Este arma que es La SG No sé qué Vale Ya saben Las arañas estas Que no sabría decir Muy bien Como se llama Pero bueno Alimaña ¿No? Vale Aquí toca munición Luego Vale Es muy importante Comprar esto Porque dentro Está el titán Vale Vamos a enfocar También en la partida Aguantar rondas O sea Venga Hacemos los hauflajes Y ya está O sea Escucha Que se puede aguantar Aquí ya está La ronda Aquí en el 2.000 millones Lo único que le vamos a dar Prioridad Es jugar con este arma Y a mejorar este arma Y todo el rollo ¿Vale? Pero ya está Y lo primero de todo Comprarnos el titán Son mil Así que ya Por aquí Tenemos para abrir esto Y estos son 2.500 Vale Y aquí es La XM4 Si por lo que sea La da al lado del titán ¿Vale? Si por lo que sea La perdemos Pues ya sabemos Que está aquí El arma Vale 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 Vamos moviendo Recargamos Vale Tengo que ir viendo Ahí a algún lado Ya para ir Haciendo un poquito De bola Y demás ¿Sabes? O sea No vale Disparar aquí A lo loco Y venga ¿Sabes? O sea Tengo que ir viendo Un sitio Que en principio Yo me gustaría Hacerlo Donde el titán ¿Sabes? O sea Vamos a poner el titán Donde la iglesia Y donde he visto Yo un poco ahí Que me muelo En el anterior partido Pero es la que os digo O sea Esta es la segunda parte Que juego O sea Que O sea Nos queda mucho Para Para ir No me da Ahí está Tranquil No me da cuenta Ya me voy a perder Pero se hay No hay cuantas balas Vale Tengo dos mil puntos Vamos a mover aquí La botella de agua Pues que no No veo ahí Los puntos que tengo Pero vamos Dos mil puntos Que tenemos por ahí Vale Vale Vamos con Premos titán Nos vamos ahí a A donde Lo del Vagapanto Está de drogo Baja crítica Que te he dejado sin cabeza Y se quedaba de pie La tía O sea Flipas Me he quedado Y si no vengas Ya que he visto Que explotaba la cabeza Pues en mi cabeza Está Vale El zombie Sin cabeza Pues está Está muerto Pero bueno Vamos viendo Matanza por aquí Nos dan Vale Aquí la cabecita Y otro multo Vale Bueno aquí blindaje Máximo que este De blindaje También es importante Sobre todo Mejorarlo también Vale Vale Vamos viendo Con esto también Nos piden Bajas ahí a la cabeza Así que También nos vamos a enfocar Con ella en la cabeza Que luego Usted ya sabéis Que según vaya avanzando En la serie Pues a lo mejor Ya la XM4 La tengo ya ahí Como tal Lo que sería De oro Vamos a intentar Evitar jugar con ella Y cositas Pero en el momento Nos da un poquito igual Aquí Vale La K-74 Aquí yo aprendo El nombre de las armas Que básicamente No No cambien Ni donde están las ventajas Ni donde están las armas De una partida a otra Ahí por ejemplo Me acuerdo De que estaba La K Vale Y vamos viendo Vale Vamos a ir viendo aquí Donde podemos hacer bola Vale Que esto se empieza a poner Un poco Más complicado ¿Sabes? Pero bueno En la primera partida Morí bastante Pero claro También nos había Donde estaba el titán Y cosillas ¿Sabes? Pero bueno Estamos con la pistola ¿Sabes? Pues no tenemos ni TNA nivel 1 ¿Sabes? Prácticamente Así que No nos había Donde estaba el titán Ni nada de esto Pero ya aquí Ya tenemos que empezar A hacer cositas ¿Sabes? Pero bueno A ver Aquí está Lo del este Esto es para algo Del easter egg O alguna movida Aquí podemos hacer Bola también A lo mejor Pero yo creo Que en principio Aquí es XMG Vale Que la que tengo yo Es la XM4 Pero bueno Esto Son 2500 Vale Vamos a ir abriéndolo Porque como no lo habrá yo Esto es lo de siempre ¿Sabes? O sea Si no lo abro yo No lo va a abrir aquí nadie Así que Pasando de Hacer la DEA No me importa Ya está Sabemos que es una panda rata Sabemos que se lo van a comprar Todo para ellos Y no me va a perder Mi tiempo en tonterías ¿Sabes? Que si que lo suyo Es abrir tú una puerta Yo abro otra Y esto es lo que sueles hacer A lo mejor con amigos Pero esto es un guiri ¿Sabes? O sea Y si no Nos ponemos a esperar aquí el tiempo Nadie abre las puertas Al final Pues ya sabe ¿No? Así que bueno Yo puedo vivir Sin Sin arma mejorada Ahí en la ronda Diez ¿Sabes? Pero bueno Tengo mi titán Tengo mis cosas O sea que El mundo es un problema Vale Vamos viendo Vale Vamos aquí a ver Que sitio hay Para Para hacer bola Ya os digo Que en principio El paga punch Habrá que tener otro sitio Habrá que ir viendo Como hacemos bola Aquí intenta Que no nos toquen De verdad Esta guerra No se puede hacer bola En según que sitios Y cositas Pero bueno Vale Me queda sin munición Vale Lo de la munición 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 Lo había visto por aquí Vale Esto también aquí La munición tío No Ahí no está dentro Tiene que estar en el otro lado Aquí me marca Que hay uno Este de munición Pero tiene que estar aquí Aquí O hay planta de abajo O alguna movida ¿No? Vale Lo de la munición Como que Pague ¿No? Lo de los postios Estos de munición También hay que saber Donde están Creo que Si no recuerdo mal En las primeras partidas Me compré O sea En las primeras partidas Me compré Por aquí Sí Munición Vale 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 Vamos viendo Nos metemos para acá A ver Aquí la verdad Que necesito No me llegué a meter Yo creo Porque no me acuerdo De ese callejón Pero bueno Voy a intentar a mejor Dar vuelta Allá donde Donde el pack a punch Para ir a hacer No me da la idea Que ahí en principio Donde Donde tengo planeado O por lo menos En mi cabeza está Como primer sitio Para intentar Hacer bola ¿Sabes? Para ir viendo Que habrá varios Sitios Pero de momento Es mi primer sitio Para intentar Ir haciendo bola Vale Este ya veis Que estos cabrones Ya Hay alguno Que tiene ahí Sus armas mejoradas ¿No? Que gracias a A quien habrá sido ¿No? Vale Y aquí es donde En principio Me voy a poner aquí A hacer bola ¿Sabes? Que habrá que ir viendo Pero que si me convence Por el Por el tema de Esperate que baje instantánea ¿Vale? Y aquí en esta Aunque son varios escalones Pero están aquí Dando vueltas Me convence Pero bueno Vamos a coger aquí Vamos a mejorar el arma ¿Vale? Que no he mejorado Por ejemplo De momento en este juego Ningún arma Ahí al nivel 2 Ni nada de esto Que ya veo que Es que hacemos Unos parguelones O sea Para que no vamos a cañar Pero bueno Y aquí es un sitio Que habrá que ir viendo Pero yo creo Que para dar vueltas De momento está bien ¿Sabes? De momento Pero bueno En este juego Tenemos aquí Munición Un sitio de estos Que me mola ¿Sabes? Pero bueno Lo único Lo único El tema del titán O sea El tema del titán Bueno No nos pillan muy lejos El titán Lo único El tema del paga punch Básicamente Pero bueno Pero bueno Aquí no me he dado cuenta Que me venían Y me han puesto Finísimos Aquí me han quitado No sé cuánto De blindaje Vale Que me han pillado Aquí varios Vale En las alimañas Estas Que ojito Que dan bastante Hostias Bueno No puedo creer Que me hayan matado No pues Lo que se han salido Aquí a tope Básicamente Pues me han venido Como muchísimas Y me han quitado Muchísimo daño Entonces me he reanimado Porque va a ser Una gracia perder Aquí La arma mejorada Sobre todo Vale Me han venido Como muchas Vale Tengo un cintitán O sea Que de puta madre Vale Vale Plaga de blindaje Plaga de Vale Plaga de blindaje Es al máximo Vale Espera Hay una aquí Suelta Vale A ver Están ahí Compresión de agua De no sé qué Están a la nación A lo mejor Algo del easter egg Juego alguna movida Así por el estilo Cuidado No sé En principio Están montando aquí Lo que quiero ver Es esto Son 14.000 Vale Estás tú que Estás tú que Hasta dentro de un rato No me No me compro Eso Por lo menos A ver Vale Vamos a ir viendo Que esto en mi cabeza A lo mejor tenía Mejor pinta De la que Luego va a tener Vamos a hacer aquí Bola Vale Vale Nos viene aquí El pesado este Estoy de momento Malo Que nos venga aquí El El toca huevos Este Pues estando yo Sin el Sin el titán Malo Sin saber Dar vueltas bien ¿Sabes? Y nos van a venir Dos de estos Tío O sea es que No me lo puedo creer ¿Hay uno ahí De la puerta? Sí Vale Pues esto O sea escucha Aquí hay que dosificar ¿Sabes? Compartir ¿Sabes? Compartir Es vivir O sea aquí Os tenéis que quedar Con uno de esos Porque no me puedo quedar Yo con los dos Porque no me jodas Así que me piro Por patas Que se queden ellos Con alguno Que paso de ¿Sabes? De morir No estoy sin titán Y sin nada Estoy como para enfrentarme Ahora a dos De los que van ahí Con la mano esta Que te explota Como que te meten ahí El impulso A veces Esto está Ricamente por aquí ¿No? O sea A ver Es como No sé Es raro ¿Dónde se han metido ¿Sabes? ¿Dónde se han metido Los zombies que quedan? Vale Esto es un generador Vale Que no sé Muy bien lo que hará Pero bueno Es raro Es como Que no hay zombies ¿Sabes? Aquí también A lo mejor Pero aquí es muy pequeñito Para dar vueltas Una tirolina Me voy para acá A lo mejor Lo de la munición Que buscaba antes Estaba aquí La parte de arriba Una máquina de estas Que tiene pena Que es para construir algo Y lo de la munición Está aquí Vale Aquí son los Esto es una prueba Disponible en el mapa Al lugar de no sé qué Vale Y al final Lo de la manita esta Pues nada Nos vamos a mover aquí Con la tirolina Vamos a ir para otro lado Aquí quedan Y aquí hay un francotirador Que también pega ¿No? O sea Porque al final Como estamos en el techo También es lógico Hay un francotirador ahí Vale Es un novato disparar al cuerpo Que tampoco es tan novato ¿Sabes? O sea Ya veo que yo sigo en bola Intento Cuando hago bola Intento disparar siempre a la cabeza Que es lo de las bajas críticas Que para mí me parece básico en zombies Pero bueno Vale Vamos a ir viendo Una que podamos Quitar, ¿eh? Sobre todo Es lo primero que tenemos que pillar Vamos a ir a por ello ahora Ya está A veces en medio de la partida Que bueno Que da igual Vamos a coger aquí el Kabun Que me va a venir muy bien Que me va a dar ese tempecito Suficiente Para ir a por el A por el titán Vale Vamos a ver, ¿no? Que entre Abre las puertas Si me entiendo Me voy a coger dos veces el titán O sea Vamos de puta madre Ya os digo Pero bueno Vale Vamos viendo No puedo vivir Los desperdicios En muchas balas Vamos viendo Disparamos un poquito Vale Espérate este Que aquí ha hecho una bola O algo ¿Sabes? O sea Pues se ha juntado aquí Muchos zombies Me he metido yo tan ricamente Y a lo mejor le he estorbado aquí al chaval Por algo ¿Sabes? Pero bueno Esto no sé qué es A ver ¿Esto qué es? No da nada letal Nos dan ahí O alguna movida No sé Yo me voy a meter para acá ¿Sabes? O sea De momento yo lo siento mucho Pero no estoy como para Ponerme ahí a mirar mucho Prueba de equipamiento Sam Que he desaparecido Aquí a lo mejor tenemos que hacer algo Es que si no A ti yo en zombies O sea En este año A lo mejor tenemos que hacer algo Para que nos dieran ahí Alguna movida Y no lo hemos hecho ¿Qué puede ser? Pero bueno Y vamos viendo Hay que ir pillando mejor Bueno Espérate que me toca un bicho de estos Que aquí por lo que sea Como está el paga punch Hay muchas probabilidades De que toquen bichos de estos O como al rollo Me están tocando a mí Porque soy agafado Que esto suele ser Muy de zombies Pero vamos Vamos viendo Y a ver aquí que hay ¿Sabes? Que no nos hemos metido antes Vale Aquí hay otra mesa de aquí Mesa de creación Y esta parte No la vimos la última vez A ver Un momento por ahí uno Me imagino que el tío Se habrá encontrado con el zombie ¿Sabes? Que me encontró ayer Y me he ido por pata Me imagino Pues porque Por donde ha muerto Tiene bastante pinta No es verdad No hacen lancer bola Es hacerla aquí en la calle Y costa abajo Y no tenemos la pinta No me mola que haya callejón Y que no tengan salida por ahí Pero bueno Ves que aquí niveles de las armas Igual Nivel 8 y tal Que tenemos unos niveles muy bajitos En líneas generales ¿Sabes? Que esto pues al final Pues entre una cosa y otra Pues con el multijugador y demás Pues nos iremos haciendo aquí Unos cuantos niveles ¿Sabes? Pero bueno Vale Vamos a ir viendo Puntos extra Vale Nos cruza aquí este Vale Es como Como no espabeles Me viene la limaña Que es lo primero que hay que intentar quitarse Vale Aquí ya sabía yo Que me van a encerrar ahí el hueco Vale Vale Este estoy casi sin bala Tengo 5 milipico Ahora que podamos entre ronda Que Vale Solo queda este Baja crítica O tiene que O ese O tiene que ser de luego De los pocos que quedan No me estoy quedando sin munición O sea que Ni al pelo no me viene Vale Y pum Vale Otra mejorada Milaje máximo Que quería ir a munición al máximo Pero nada Vale Vale Vamos viendo Y subimos de nivel A nivel 23 Vale Esto es importante Como digo Tanto para el multijugador Como para Para los zombies Vale Vale Esto se va a quedar aquí Como voy a ir moviéndose A ver Luego otro sitio Donde podamos hacer bola Vamos a hacer aquí La parte del principio A lo mejor hay Algún sitio así Vamos a hacer aquí Pues aquí también En este lado ¿Sabes? O sea aquí Tampoco Tampoco es mal sitio ¿Sabes? Pero tengo que buscar un sitio Que me convenzca Para hacer bola ¿Sabes? Si no vamos a tener un problema Espérate el bicho este De De los cojones ¿Sabes? Que Tiene que salir aquí Está ya muy tocado Vale 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 Baja instantánea Me viene muy bien Porque nos vamos a quitar ahí Los zombies Vale El bicho este creo que Con esto le hacemos más daño ¿Sabes? Está claro que no le matamos De baja instantánea Treventado Aquí nos ha dado munición Y de van aquí Otra cosa No me ha muerto Aquí Y algo naranja Artillero de helicóptero Vale Este no se mueve lo que hará De momento Pero bueno Artillero de helicóptero Que tenemos ahí Vale Vamos a reservar Esto de los De los restos de los zombies Me parece que me vale para Alipación Alguna cosa así Esto Algo Para algo vale Me hace caer Me hace daño Y para algo valdrá ¿Sabes? O del easter egg O alguno muy O del easter egg Tampoco me ha dado tiempo A mirarlo Que bueno Yo digo que tiene 24 horas Y ¿Sabes? Son muchas cosas Antiguamente dice que Estaba más especializado En Call of Duty Pero ahora ya Vamos viendo de aquí Manda ahí al blindaje Y vamos viendo de aquí No me convence O sea esta zona La verdad que sí que Es bastante abierta Bueno Espérate la limaña Se ve completado No sé qué De armas potenciales No sé qué A ver Vamos a ir moviendo por ahí Vale Aquí donde la bolera Aquí sé que es un buen sitio O sea Aquí esto sí que es planito Aquí a lo mejor Sé que nos quedamos Una boca menos Que alimentar Bueno Espero que me lo respawn Aquí Pero de aquí Dentro de De lo que cabe No os creáis Que me diga Gustavo Vale Muy bien A ver este Hay un compañero Que nos está ahí Ayudando Pero bueno El blindaje máximo El blindaje no se me meta Por medio No vale Si se tenga que meter aquí Que se va a llenar Este de zombies Que vas a flipar A ver No estere mucho Tú vete a tu lado Y deja de Tocarme la análisis Que a lo mejor Le he quitado yo El sitio A lo mejor Puede ser ¿Sabes? Pero bueno A ver Me han reventado el blindaje Me lo han puesto por ahí Vale Tenemos De la habilidad De la potencia No sabría deciros Muy bien lo que hace Pero bueno Vale Plasta cráneos 500 majas críticas Pero claro Entre una arma y otra ¿Sabes? Y ahora tenemos 10.000 No me acuerdo Si será de 1.000 O 15.000 Para mejorar el arma Dos veces Vale Tenemos aquí De la XM4 Que la tenemos llena De balas Pero bueno La vamos a mejorar Si podemos Si son 15.000 Vale Voy a mejorar La nivel 2 Que no he mejorado Ninguna a nivel 2 Este año De momento Vale Y vamos viendo A ver Tengo lo de los restos De los zombies Aquí esto que es Arsenal Vale Mundo de munición Voy a comprar Aquí este Y regresa Vale Esto vale Lo de los restos De los zombies ¿No? Vale Bueno Y lo de la munición ¿Lo podemos mejorar O no? O sea Solo nos podemos cambiar ¿No? No tengo desbloqueados Esto lo único Pero bueno Por lo menos Para saberlo ¿Sabéis? Tenemos que chetar Ahí el XM4 Pero a top B Ya a ver Existe un lugar Mágico En el que vuestros sueños Y esperanzas Se hacen realidad Y no está En la zona de pruebas Bueno Aquí las alimañas Gente me la lio Bastante Las alimañas Aquí Bueno Aquí las alimañas Ojito Con la tontería Meten O sea Primero salen muchísimas O sea Que es exagerado La cantidad De vistos De estos Que salen En un momento Que mira Las que tengo aquí Bueno Y otro más Es que mira Las que tengo aquí En un momento ¿Sabes? Es que no Ni voy a apuntar ¿Sabes? O sea Son tantas Que es como Desde la cadera ¿Sabes? Bueno Bueno No vemos Alimañas por aquí Bueno Así que Tienen que estar Con los compañeros Vale Los compañeros Están por aquí A lo mejor Están haciendo algo Vale Aquí no sé No sé por qué Hay tantos zombies Pero bueno Y no sé por qué Hay zombies Porque esta ronda En teoría No debería de haber Zombies Pero bueno Vamos viendo A lo mejor Están haciendo Alguna misión Están haciendo Los del easter egg O algo Porque en esta ronda En teoría No tocan zombies Solo había Solo había alimañas Y están saliendo En la estación A los zombies Vale Es que lo del easter egg Y todo esto No tengo ni idea Pero bueno Vale Bien una trampa Vale Vale Espérate que me como Los rayos Esto Vale No sé si tienen que morir Estos rayos O sea lo que sea A ver si me acerco Aquí a A esto Y me entero A ver Hay que matarlos En este perímetro Alguna historia rara Que tiene más pinta Lo de los rayos Me parece que Simplemente Han activado trampas Ahí Me estoy dando ya Sin balas Por lo menos De la XM4 Vale Vale Lo que hay aquí liado O sea Escucha Hay una cantidad De zombies Increíble Estamos sin munición Vale Pues me tengo que ir A comprar munición Ya está O sea es que no hay No hay más ¿No? Aquí había munición Vale Me voy a comprar De esta Que son mil Vale 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 Me he quitado todo Se lo sale En esa zona Vale Provección Quédate en la zona Marcada De la gasolinera Vale Es como una especie Como de punto caliente ¿No? Como un sacerciero Vale Para conseguir la recompensa Es que bueno Por lo menos Simplemente esto viene bien Para los zombies ¿No? Sin más O sea Para Para matar aquí Los zombies Suficientes A ver Quedarse aquí Vale Vale Esto es tuve Aguanta O sea Aquí es que ni con trampa Ni con nada Creía que a lo mejor Era lo típico De tienes que matar Quienes dos zombies Aquí dentro O lo que sea ¿Sabes? Vamos viendo Quien activó la trampa Esa Pero es que El problema De las trampas Estas Básicamente Es que ¿Sabes? Es que También no se hacen daño En nosotros O sea Que en parte Tampoco te creas Que me convencen Pero bueno Un trabajo excelente Podéis llenar el cerebro Con dopamina Y serotonina Vale Bueno aquí Recompensas Vale Aquí No sé Si me lo han quitado Vale Me voy a quedar Con la lata esta De recuperar Y esta Artillado de helicóptero Vale O sea Misil gestor Que se O queden ellos Vale Pues tenemos ahí La de La ventaja esta De De lo de Titán Básicamente Titán Y el pack a punch Vale Están ahí abajo No las veía Vale Vamos a meter por acá Vale Tenemos ya casi 15.000 O sea que Casi podría mejorar ya El arma de nivel 2 Lo de las bajas críticas Llevamos 321 No No llevo 321 Yo Yo llevo Baja críticas 219 Madre mía Bueno Tampoco son tantas Vale Recuerdo que No sé si nos pegan 2000 Básicamente Pero bueno Vale Vale Vamos viendo Y aquí ayuda Es que para que te metes aquí También te digo ¿Sabes? O sea es que Así te lo digo Así te lo digo Pero bueno Vamos viendo Pero vamos Está complicada Ayuda Ya te lo digo Es que mirad aquí La cantidad de zombies Que hay O sea es que No me puedo Arrimar ni un momento Tío Yo lo siento mucho Pero es que Vamos Es que No los puedo quitar No sé que tengan Un mono O tengan Vale Si tienen un mono Si Vale Pues es que Si no flipas Es que a ver Como me lo Me lo quitaba Espérate que estoy Sin munición Ninguna Y vamos a ir Que tengo 19.000 A mejorar el arma Y que nos den Ahí munición Vale Pero bueno Es que se ha ayudado A morir también En un sitio Que es como Chicos No había un sitio Peor para morir O sea Eso es un momento Peor para morir Pero bueno Voy a meter aquí Y Mejoramos este arma Nivel 2 Vale Y luego Al nivel 3 No sé exactamente Lo que costará Pero Quiero que dan 30.000 O sea Alguna cosa así No se me ha sonado Pero bueno Vamos aquí El arma de nivel 2 Que es tu ojito Vale Voy a meter aquí Para la zona de la bolera Otra vez Vale Y mirad aquí Sobre todo También todo esto De Lo de los restos De los hombres Que esto también Viene bien Vale 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 Se nota Que la tenemos De nivel 2 Ahora hay que ahorrar Otros 15.000 Para poner la otra De nivel 2 Vamos a acercarlo Por curiosidad Para ver Lo que cuesta Esta de Vamos a acercar ahora Es básicamente Entre rondas Ronda más alta Ronda 20 Creo que esto es Que es muy motivo El récord Me coge toda la misión Ahí Y la peña Cogió cosillas A ver Y un baja crítica 242 Y son 2.000 Y no habré hecho Ni Todas con el mismo arma Y esto es 30.000 Vale De momento No me está No me está Resultando difícil Vamos a matar hasta el final Yo me voy a quedar Ahí en mi sitio Y tan tranquilamente ¿Sabes? No sé que me la Que dan ventajas Y dan cosillas Pero bueno De momento Mira Baja Estantánea A lo mejor Sé que Ahora Sé que me interesa Un poquito más Para Para acercarme Vale Mira Consigue 500 eliminaciones Con bajas críticas Con la que hay CM4 O sea que Básicamente Para que nos Hagamos una idea Me quedan Como 1.500 O creo que Menospean 2.000 Básicamente Si no me Si no recuerdo mal De los pequeños éxitos Que vais alcanzando Vale Acaramos Estoy eliminado Vale Y vamos viendo Voy a meterme Para lo de La zona De la Pero va a ser Que no Esperamos Desde luego aquí Seguimos a encontrar El sitio Para dar vueltas Por lo menos De momento ¿Sabes? O sea Para hacer bola Habrá que ver Hasta que ronda O habrá que ver Si lo estamos Haciendo bien O lo que sea Pero bueno De momento El sitio Y aquí no viene Otro pesado de estos No sé Por qué Todo el rato Está viniendo Un mutilador Este a por mí O los zombies especiales Estos Todo el rato A por mí Un mutilador Este Toma pelotas Muerto Está abriendo Hay baje instantáneo De estar gastando Mucha bala Lo sé ¿Sabes? Porque me pongo Negros y disparo Además Pero bueno Vale Pero bueno Ya sabéis Que a los monstruos Les hacemos más daño Cuando está Lo del tema De la baja instantánea A ver aquí La recompensa Es que no he hecho nada Pero bueno Arrapeñar ¿Sabes? Pero bueno No he hecho nada Me he cargado Dos mutiladores También me he cargado No sé Cuando se empieza En mi lado O sea No se habrá Estorba A los mutiladores Desde luego No me jodas Estamos en el récord De momento Personal Ronda 21 A ver Aquí no hay nada De nada Que Hasta que las veces Las han pillado Todas sellas Todas sellas O sea Es que es lógico A ver Aquí Para acá Era para Para la bolera Sí Vale Más o menos Ya Me voy a saber Un poquito más Los entornos Vamos al mapa Vale Vamos a ver Acá vibra Como el mapa Vale ¿Eso qué es? Llave botín Y como bueno Si yo me lo llevo Y hay un botín por ahí Bueno Vamos viendo Luego lo vemos A lo mejor Hay un botín en el mapa Y lo puedo pillar Con nuestra llave Vamos a dropear al zombie Alguna cosilla Y antes nos han dado Ventaja Que nos han dado La de Tranquil O sea La de Reanimar Pero bueno Me voy a dejar por ahí Al máximo Lo dan Lo del fuego También O sea Lo que veis que se está prendiendo Es por la La habilidad De lo de Que le hemos puesto De lo del fuego A mí es la que más me convence Aunque lo del hielo También no está mal Pero bueno Vale Muy bien No Vamos a recargar Ya nos viene Otro mutilador De estos De los toca-pelotas Que es que es para flipar Pero bueno Vale Esto es lo que nos puede liar Un poco La historia Vale Vale Vendaje A ver Vale Hay mutilador Vale Que es un munición Munición descansa O sea que me voy a comprar Munición de esta A ver Bueno Aquí viene un compañero Munición máxima Esto es como una pata De las pelotas ¿Sabes? Porque es como Por haber tocado Un minutito antes Tampoco pasa nada Este como se nota Que no le mola No se va a acercar ahora Compañero Lo que ha pasado por aquí Ha pasado simplemente Pasado Y como se nota Si hubiera visto 20 zombies ¿Sabes? Simplemente ahí Agrupaditos y tal No hubiera habido problema Pero al ver El mutilador Como se nota El cabrón Que ha llegado Este no me interesa Estar aquí Vale El lado es fuera Vale A ver que se me pillan Vale Vale Eliminado Ah Cañón de mutilador Nada Olvídate Vale Ha dropeado ahí algo Y me queda como Bueno que es A ver Han coge ahí los trastos Que habrá que ver De donde es Y esto es Para recompensar Vale Esto simplemente está por ahí Vale Y lo de la minción De antes Y han hecho el arma De chorrar esta Que no sé De en el que se trata Porque no he visto Ni arma especial Del mapa Ni nada Pero bueno Y luego lo del PTLE No sé El bote de ETH No sé que será Pero Vamos viendo Corran aquí 15.000 Y aquí vale Ha sonado Distinto a un zombie Y es Son alemania De estas Vale Vamos viendo Lo de los restos De los zombies Habrá que ver Sobre todo en esta partida Ahora ya entre Cambios de ronda A ronda Lo que voy a hacer Básicamente Es ir a A Mejorar el arma Secundaria A 15.000 Vamos a nivel 2 Vale Vamos viendo Vamos a hacer aquí Bola Ya sabéis Como los viejos tiempos Vale Es un problema Normalmente no se oyen Tantos gritos Las cuerdas Se derriten Antes Vale Eso hacen Las putas Palomitas Recargamos Aquí otra vez Que se acumulen Unos pocos zombies Y que no se hayan acumulado Les metemos Una vez que Ender aparecen Hace un poco Le meto Vale Dejemos Hacer un Cabum Este me jode mucho Porque cuando estamos Haciendo bolas De repente Que toco un Cabum Pero bueno Recargamos No están lidiando Los zombies Osea que Guay Nunca habrá que ver Desde el principio Como accedemos Hasta aquí ¿Sabes? Pero bueno Cuando nos toque La primera ronda A ver como Llegamos hasta aquí Vale 18.000 puntos Vale No queda mucho Así que Me voy a ir Sonó aquí Que hay un zombie Vale Vale Por aquí Ronda más alta Ya sabemos que estamos En récord de momento Que tampoco Queda jugando 500 partidas Así que Bueno A ver Lo tenemos aquí Buena gasolina Vale Yo me la pongo De nivel 2 Vale Vale Es que ya no te dan Un segundo Osea Ya se empieza la ronda Y Quien es todo Zumbido Me dan aquí Una ventaja Que no me preguntéis Por qué Y no sé Que ventaja es Pero bueno Estamos con 3 ventajas A la vez Que ni la había conseguido De momento Este año Y simplemente Me han dado Una ventaja Y yo que sé Vale Están activando Ahí Que han activado La música Del este Vale Y luego Esto va hasta que tapa Que salta Todo el copyright Están haciendo Muchas cosas Del easter egg Y esto Imagino que a lo mejor Lo habrán hecho Solo por la ventaja Pero se activa También La música Y luego Lo malo Es que esto Salta copyright ¿Sabes? No tengo ganas De que me salte El copyright De todas formas Esto es lo de siempre Del Call of Duty Que están atrofiados De la cabeza Pero bueno Ahora podemos Mirarlo en ajustes Básicamente Para quitarle Ahí Para quitar la música Al juego ¿Sabes? Pero bueno No Como en plan Si quieres jugar Con música Juega tú Pero imagina A lo mejor La verdad Esto puede dar La ventaja Pero bueno Pero bueno Bueno Hay que esperar Básicamente Hacer bola Yo que entre rondas Tengo ya trabajo Pero bueno Esta gente Por lo menos Parece que controla De cositas Del mapa ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ponerlo Vamos a poner aquí El blindaje Que me han dado Un golpecito A ver Y nada Haciendo bola Y hasta que no hagamos Bola entera No le enchufo Y las recompensas Que ¿Sabes? Que el que las hace Pues se las queda Prácticamente Lo mejor De todas formas Siempre hay que ir A mirar Porque por lo que se Imaginar Que yo que sé Que tiene el call Y le ha tocado Esa ventaja Y ¿Sabes? Y la dejan en suelo Siempre hay que ir A donde las recompensas A mirar Vale Pues nada Que se vayan aquí Acumulando No salen mucho Y ya tienen que quedar Un poquito Vale Aquí más bien Que la canción Nos está dando Aquí En activo Los de la música Están Dando el concierto ¿Sabes? De Vamos Vale Bueno Ahí Ajustes Ajustes rápidos Vibración No sé qué No Sonido Vale Al final me matan Por lo de la Lo de la canción Ya veréis Vale Habremos quedado Aquí Ajustes rápidos Sonido Música Mezcla Del audio Silenciar música Hacer música Con licencia Eh Si Esta música No tiene licencia ¿No? Porque Si ponemos aquí Ajustes Sonido Hacer música Con licencia A comenzar Vale En teoría No tiene No tiene copyright ¿Sabes? No tiene No tiene copyright Pero vamos Ya veremos Pero bueno No puedo mirar Mucho más ¿Sabes? Esa Ahora mismo Pues nos meten Aquí La reventada Pero bueno Esta frase Yo es que Ya no sé ¿Sabes? En qué siglo Viven aquí También los de Colodito Para meter música Con O Colodito En cualquier juego Que metan Música Con licencia Incluida en el juego ¿Sabes? Que no te lo notifiquen Esto para la gente Que grabamos Pues es más fácil De decir Oye ¿Quieres a lo mejor jugar esto Con música Con licencia O tal? ¿Sabes? La verdad que Deberán le facilita Las cosas Pero bueno Vale Vamos a ir aquí Donde estén los compañeros Para que se carguen Ellos en las alimañas Y así no me gasten En munición Aquí no tengo Ninguna gana Ahí de Me gastan En munición Vale Aquí Han pillado ellos Todo O lo pillado ellos De manera automática No me imagino Vale Bueno Van aquí En munición máximo Vale A ver Eh Yo digo Conseguir 30.000 ¿Sabes? Para mejorar La ahí a nivel 3 Vale Y tengo Lo de los restos Vale Que ahora A la que podamos Hay que ir Arriba Donde la iglesia Para coger Lo de los restos Pero bueno Vale Vamos moviendo Y hacemos aquí Venga Una Estanquear aquí Vale Vamos a que el este Y venga Esto para Mutilador Enchufarle A tope Vale Vamos a poner aquí Blindaje También También tenemos 160 margen Aquí Para ponernos El blindaje Pero bueno Vale Aquí el mutilador Este de los cojones Le podemos Enchufar Vale Vamos a ir El brazo Vale Ya ver A mí Aquí también Tenemos Estamos un poco Cubiertos Por el este Por 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 lo de Enchufar Bolera O por los mostradores Este ¿No? Un poco También Vale Nos movemos Vale A ver Vamos a cargar Mutilador Que menú ha empezado Menú ha empezado Nos dan ahí Algo Una llave De algo O alguna movida De estas Bueno Pero Lo sí De ser De quedarnos Con la morada ¿No? Porque nos van a dar Más cosas Según parece O sea que Esto de las llaves Botín Pues como No sé para qué vale Pues es como vale Me la has dado Vale Tengo teniendo La llave Así que De poco no vale Añadir Francotirador De cadáveres Profesional A mi colección De exiguias Vale Vale A ver Lo primero Vamos a poner aquí Una placa aquí Y vamos para arriba Extracción disponible En vuestra zona Vale Vamos a poner aquí El arma A ver con nuestro De los rostros Que podemos mejorar Aquí Vale Podemos aumentar La rareza Y la podemos meter Aquí en Esto En uso Vale 3500 Vale Vamos a ver El bicho este Vale No piramos Tampoco quiero que me siga ¿Sabes? Pero bueno Yo he hecho lo mío Le he intentado meter Unas pocas balas Problema del compañero Que me he cargado Aquí No sé cuántos aniquiladores ¿Sabes? O sea Problema del compañero Que esté por ahí Vale Realmente es problema De todos Pero bueno En el momento Como esté en la zona Del compañero Oye O sea De luego Si nos viene A persiguir a nosotros Pues oye Pues ya nos encargamos De lo aquí Aquí se me 4 Esta ya En teoría Va que flipas Pues la tengo ahí Con la Con la rareza ya Que eso le queda un nivel O sea Que Tiene que ir Que flipas Aquí están Son unos pasos Así como fuertes O sea Que tiene pinta De O es por los zombies Blindados Que puede ser Que el sonido Que hacen Sea así como Más pesado Que puede ser Tiene toda la pinta Sí O que digo Me viene el bicho O sea De las 3 cabezas ¿Sabes? O sea Tiene toda la pinta Vale No Mira El Toca huevos Este Yo lo sabía Yo digo Esta zona No es muy raro ¿Sabes? Pues si no A viene algo grande No Listo A lo mejor Me había salido A lo mejor La salida del compañero Lo suelta aquí ¿Sabes? Pero bueno A ver este Que vas a venir aquí A tocarme los cojones ¿No? Porque Bueno A que aparezca Dos mutiladores Es como Te puedes ir a tomar Por el culo Gracias A ver si los mato yo Porque vamos A ver Tendrás Pocos en uno Pero bueno Es que dos mutiladores Es que no me jodas ¿Sabes? Pero bueno Que al final Ha venido a esto Nos ha dejado aquí Toda la movida esta A cogerse alargado ¿Sabes? No te creas Que ha venido A Mucho más Son puntos Vale Cuidate que me estoy quedando Sin balas Encima de un arma Vale Nosotros por lo menos Tenemos balas Vale Vale Aún Que los Mutiladores Vale Vale Ha venido bien Espérate que Nos van a reventar Al final Ya veréis Como no me quita uno Nos revienta Vale Si me quita uno Vale Vale Pero el otro se ha quedado En velocidad encabronada Que no es lo mejor Vale Joder Hueles a pesado A eso hueles tú A pesado Pero pesado Chaval Madre mía A ver Nos ha salvado La bomba nuclear Que Fua Me habríamos flipado Madre mía Nos ha salgado munición Madre mía Nos ha salgado munición Aquí de esta Vale Madre mía Pues me he quitado Un peso de encima Que flipazo Vale Eliminado Vale Vamos a poner aquí Las placas blindadas Vale 21.000 Hay que ahorrar ahí Un poquillo más Para Para el otro Vale Vale Vamos viendo Lo de los restos Esto no sé Si se puede mover En algún sitio En plan Tengo Quienes dos mil millones De restos Vale Lo hacen ir a la tienda Que me imagino Que la tienda Sé que se puede ver ¿Sabes? Pero puedo no darme La panza De subir ahí Hasta ahí Arriba Vamos a ver Blindaje Vale Estoy ya teniendo Blindaje 3 Me estoy fijando ahí En lo de los puntos Y ese es el único Que tiene Blindaje 1 De momento La dimana Esta Que muera No estoy andando Por zago Vale Vale Es un bala Vale Busco un tranquilidad Blindaje máximo No me dan blindaje máximo La que me pone Un blindaje Bueno Venga No mal Que te suelen dar Bastante blindaje La verdad Que no son muy difíciles Los zombies de este año Por lo menos Hace a priori Es una partida De la que Básicamente Tiene que ver Donde hacía bola Y todo el rollo Y ya ves Que estamos llegando A una ronda 30 O sea que Por lo menos Para mi Esto es como digo Pues al final También hay mucha gente Que a ver Yo también llevo años Juegos de los zombies O sea que al final También Quieras o no Hago cosas más rápido Que a lo mejor Otras personas Que a lo mejor Son sus primeros zombies Y dice hostia Sabes O no llevan tanto Pero yo que llevo años jugando La verdad que no es No es muy difícil Pero bueno Venga Vamos a ir Acumulando zombies Y venga Y este pues nada Contraerse El tocapelota Del compañero Que ha venido por aquí Nos suelta aquí Los 500 mil millones De zombies De una Encima por su culpa Como estamos dos jugadores Es más probabilidad De que salga Cosas como un mutilador Y coge y se pira ¿Sabes? Y nos ha dejado aquí El cabrón al mutilador Y encima dos mutiladores ¿Sabes? Que no valía uno Madre mía Esto es lo que Hay que ver Hay que ver Lo que hacemos Con los mutiladores Estos de los cojones Vamos a ir dando aquí A la cabecita Vale Bueno Aquí el lindaje Y recaramos Vale No haré maña ¿Sabes? O sea Es que es como A ver Esta vez ¿No? Ya de que salgan tantas mierdas Por favor Vale A mí no queda mucho Vale Este como ahora viene con No sé qué No va a estar ahí una mano Que menos mal Porque Joder Conceito una mano Entre comillas ¿No? Porque ha cogido el tío Ha soltado aquí unos cuantos zombies Y nada Ahí está Nada Gracias al compañero O sea Ojalá te pise la cabeza De los mutiladores tío Nada Nada Que os digo Menudo máquina La verdad Pero bueno Menudo máquina Soltan los zombies Y a ver Ha pirado Y es como Reánímame Pero la culpa es tuya Que lo sepas O sea De lo que pase La culpa es tuya Me pira aquí saltando Y nos vuelvo a matar Nada tío La culpa Que lo sepas Es tuya Pero bueno Pero así te lo digo Pues llegaba Pasaba por aquí Y nos soltaba a los zombies Que es como En plan ¿Qué necesidad tienes De entrar en la bolera? Puedes pasar por fuera De la calle Pues nada tío Es que flipas Reánimo ahí el otro Y ya me tengo que comprar Aquí titán Y cositas Es que manda cojones tío A ver El titán era para acá Vale Creo que lo que me tengo que comprar Vale Estos son Lo de titán Vale Y al lado de la iglesia No sé si estaba Lo del blindaje Básicamente Creo que sí Que eso a lo mejor Lo que me hace más falta De todo La verdad ¿Esto cuánto costa? No sé si será Cuatro mil O una cosa así ¿No? Esto es Blindaje de nivel 3 Vale Pues esto ya es Otro rollo Pero bueno He perdido Las tres ventajas Que tenía ¿Sabéis? O sea que Que bueno Ya tengo Siete mil Sietecientos Setenta puntos Que no son tantos puntos ¿Sabéis? O sea que Otra vez ahorrar aquí Quintos mil millones de puntos Para Para básicamente Mejorar el arma Ahí a nivel 3 Lo que cabe Por lo menos No hemos muerto ¿Sabéis? Que eso No está mal Tenemos aquí La limaña Hacemos bola aquí Venga Puntos extra A la que podamos Enchufamos Vale Vale La limaña Vale La limaña Dice que nos da el golpecito Vale Me carga Me carga muy Vale Vale Voy a hacer Un poquito Los zombies Ya Otra vez se oye Las pizadas De los mutiladores De los huevos Vale Vale Me quedo sin balas De este arma Y de la otra Repuestamos munición Y hacemos bola Venga Bueno Bajas críticas Cuando hay un genominado 435 Vale Hombre Si me saco 2000 por partida Pues como no estaría mal ¿Sabéis? Pero yo lo veo complicado Es que incluso este Que es el que más se está matando Ya se te hace en los 56 Pero bueno Claro Cada partida Sería Y Un arma ¿Sabéis? O sea De Por lo menos En la primera fase Pero bueno Yo creo que esto es Una serie que va Que va a durar Bastantes capítulos Habrá que ver cuántos Pero unos cuántos Ya os digo Pero bueno Y a lo mejor La terminamos Que ha habido años Que oye Pues he tenido que grabar otras cosas Y al final No he podido Terminarlas ¿Sabéis? Así que A veces que no me da tiempo Ni en un año ¿Sabéis? De terminarlas Pero bueno 400 bajas críticas Con la de Games M4 Por lo tanto Bueno Pues como que quedan Unas cuantas todavía De haber el retrasado este Que vienes aquí Con el mutilado Pues te lo comes tú Es que me quedas hasta la polla O sea Es que así te lo digo Es que te mueres Y no te reanimo ¿Sabes? Solo para que dejes de tocarme los cojones Porque lo que haces Vienes aquí Salen los mutiladores Y ya me los dejas ¿No? Pues no No me da la puta gana Ahora te los quedas tú Tío Porque es que es todas las putas partidas Todas las putas rondas Igual Y hay a un punto Que te cansa ¿Sabes? Y este tiene otro Pero es que ¿Sabes? A lo mejor sale uno por cabeza Y el hijo de puta este Lo que hace es Deja el suyo y el mío Y es como no Chico ¿Sabes? Ya te cansas Pero bueno Me va a pirar Me mete para acá otra vez Pues que es un listo No tío O sea ¿Sabes? O sea Dejarme dos mutiladores ahí By the face Todas las partidas Todas las rondas Una cosa es un momento dado Oye ¿Sabes? Por lo que sea sale No, pero es que esto En las putas rondas Llega el tío Y es como ¿Sabes? Cárgate tu mutilador Igual que me cargo yo El mío Tío Y ya está Es lo que hay ¿Sabes? Es que no me jodas Perdona Vamos a ir bombiendo Están percibiendo mutilador No sé si le dan a hacer la misión Para que le den ahí Las ventajitas De hacer las cosas A mí Con los mutiladores Aquí a jodete Pero bueno Es que va a hacer toda la ronda ¿No? Un mutilador aquí Ha tocado los huevos Que es que es increíble Y si no varios Pero es que le hago Tío Uno bueno Pero Imagino que a lo mejor Sale uno por jugador O un mutilador O Un bicho de las tres cabezas A ver Vale Vale Cargamos Y otra hostia Joder Te voy a meter Un salmón más A la que pueda Que vas a flipar Vale Vale Vamos por culo Pesadilla Tío Tío De verdad Los mutiladores Estos de los huevos Que pesadilla Y vale Lo resto Lo pone ahí abajo 2900 y pico Me acabo de dar cuenta Debajo de Todo lo de los blindajes Y todo esto Vale Madre mía Y once mil quinientas Noventa Vale 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 Ronda 29 Está el del verde El del verde este Que me tiene contento Este es el de nivel 39 Y bueno Otros Tienen prestigio Pero este tampoco Volve bien Más La llave de botín este Le vamos a coger Que esta es mejor Pero claro Como no se para que vale Va a abrir un botín Sabes Pero no se donde Estarán los botines O sea que Vale Vamos viendo Una alimaña Vale Esta la verdad Que molesta mucho Las alimañas estas Cuando estén aquí Otras juntitos Pues pum 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 Lo que no tengo que dejar Es que me toquen Como están tocando Recuerden las placas Y las placas Solo hay que perderlas Cuando sale aquí Mi colega El toca huevo Sabes Otro por ahí Madre mía Nada Bueno Tres O sea Bueno O sea Esto ya Es como A ver Esto que broma es Sabes O sea Así te lo digo Tres mutiladores En serio Que me van a salir De todos los jugadores A mi O algo O que Madre mía Tío Flipas Nada Pues constantemente Movimiento Y ya está No se han quitado Primero los mutiladores Vale Vale Y la bola es lo único Más grande Para que no me meta Con los disparos O sea El dar la vuelta Más rápido O sea Más Más amplio Y ya está A ver Vale 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 Cargamos Acá de blindaje Estamos con las tres Aquí ahora mismo Vale 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 Esta viene de aquí Para romperme Todo el árbol ¿No? Vale Vamos a ver Es un hijo de puta Porque se conoce Que le ha salido aquí El suyo Ya he dicho Pues se lo voy a meter A este ¿Sabes? Pero así Pues este es así Sinvergüenza ¿Sabes? Y ha sido como Mira Pues por todo Tú te has venido Ahí Y tenía tres ¿Sabes? Para que disfrutes Y lo goces Si me ha gustado Pues como tú Tienes uno No te gusta Pues mira Toma Tres Que tenía yo Esta Vale Y claro Como siempre me toca Aguantar los mutiladores Del retrasado Pues así pasa Pero bueno Un mutilador este A ver Va caminando Me da ahí Con el pulso este Me tengo que recuperar La vida Bueno Que no se nota Lo de Que no tiramos Lo de las placas No tiramos Los mutilantes Posible Vamos a entrar En El obvisto A ver Vale Creo que la munición También lo está haciendo Para verlo O sea Lo de la munición Lo está haciendo También Que madre mía Vale Lo de la munición Vamos al blindaje Yo ven el verde este Y te persigue un mutilador Bueno Vamos a darle No movemos Yo creo que tú No me pararé ahí ¿Sabes? Pero bueno Vale El mutilador ha caído Y el otro ha caído También aquí Vale Joder Madre mía La que nos hemos quitado De en medio Que pesadilla Chicos De verdad Los putos mutiladores De los cojones Pero bueno Entonces de comprarme aquí Ventaja Me voy a comprar aquí La de correr Vale No sé si tengo Dónde está la ventaja De la gol Esto es lo de reanimar Pero estás tú Que me compro La de reanimar La de reanimar Madre mía Aquí la que salía En un momento ¿No? La cantidad De animañas Que me han salido aquí Y voy a aprovechar Esta ronda ¿Sabes? Que Madre mía Madre mía Esto es lo de La ventaja De reanimar Pero estoy buscando La de La de Con la rápida O uno más Un poquito de ese estilo Esto también es lo malo De no haber jugado Muchas veces En este mapa Que va un más lento Bueno Lo mismo que sepa Vale Sé dónde está la ventaja ¿Sabes? Madre mía ¿Qué es lo que hace? Bueno Para subir Buletes al loma Para dar Puño Si Estás tú Que Me voy a poner A dar puño ¿Sabes? Aquí el doctor Chungo este Puede valer Ya ver aquí Las alemañas Se acumulan aquí Bajando la escalera Ojito Como un poste En un momento Espérate que queda una Me quito todas Y me va a matar La última Esto es muy Muy mío No sé lo que hace Pero bueno Bueno Me acuerdo La verdad Munición ¿Para qué? ¿No? Munición ¿Para qué va a tocar? Me cago en todo La recompensa Se ha acabado aquí Cañón del mutilador Que hasta estuve Pille el cañón del mutilador Madre Vamos a ver Que estoy muy tocado Y nada Y luego os digo Lo de Lo de La ventaja del call No sé No está Por aquí no hay Ninguna ventaja No sé Ni siquiera Se estará Madre Pero bueno Por ahí no tengo Nada de correr Aquí no nos viene mal Pero bueno No sé si está la ventaja Quiero la de La ventaja de De call Para recargar más rápido ¿Sabes? Pero bueno Vamos viendo Como siempre Con los mutiladores Que nos los deja aquí siempre El hijo de puta El de verde este Me tiene asqueado Tío Porque es siempre La misma Tío Es de tener Mucha cara Tío ¿Sabes? Porque Ahí nos matan Luego vendrá aquí A reanimarnos Y tal Pero es que es un hijo de puta O sea Sí Con todas las letras A veces Un hijo de puta Porque es Todas las putas partidas Porque me tengo De cargar yo Tus putos mierdas De esto Siempre viene A mi lado Tío ¿Sabes? Es que ya te cansas Tío Pues que esto Las putas partidas El hijo de puta Este Que me suelta Ahí los bichos Tío Todas las putas partidas Tío Es que no me lo puedo creer ¿Sabes? Este que viene Este que viene ahí Con no sé qué Vale He tocado acá Uno Vale He ido a por el bicho Este No tenemos ni titán Ni nada Lo que tenía que hacer Antes de pegarme A nuestro bicho Que está bien Pegármelo a nuestro bicho Es ir a por el titán Hemos perdido Todas las ventajas Tienen que comprar Esta partida Ya he caído muchas veces Pero vamos Porque es que Al final está pensado Para A lo mejor Mutilado por un jugador Y gracias al cabrón este Pues Ninguno ¿Sabes? O sea Tengo ahí 500 mutiladores Todas las partidas Porque tengo que tener Los suyos Los que me van tocando Es que flipas Tío Mira el verde Este muerto Pues mira Jódete Voy a ir ahí A pisarte la cabeza Es lo que voy a hacer Pero bueno No me jodas Tío Muy bien Si no me molesta nadie Me puedo yo Quedar por lo menos Con lo que tengo aquí Yo creo Si no me molesta nadie Y puedo jugar yo Darse las cosas Como yo Las pueda hacer ¿Sabes? Y habrá que ver Vale Me he quedado Con un mutilador No me he quedado Con los bichos Enormes Bueno me he quedado Con dos mutiladores Espérate que había otro Que no sé Si ha terminado de salir Pero tengo ahora mismo Aquí creo que Los zombies Más tres mutiladores No el perro Yo creo que se ha pirado O hay otro perro fuera No Otro perro fuera Bueno pues aquí hay una liada Ya con los monstruos Esto es que Madre mía tío Madre mía tío Tengo balas Que digo Bueno No tengo un senso Y me lo vamos a flipar Pero madre mía La que hay aquí Liada con los zombies Madre mía chaval No vamos a recuperar la vida A ver este Que se está pegando por ahí El perro Bueno Cerberus O llámalo X Vale Baja instantáneo Nos viene De puta madre Para terminar con los zombies Pero como estoy súper tocado Intentar terminar con los zombies Pues al final nada A ver aquí el mutilador Aunque sea Vale Vamos a recuperar la vida Venga Y no esperamos el titán Vale Pues por lo menos Eso que no hayamos Vale Y ya es que mirad Los duros que están estos O sea es que Disparando a la cabeza Y no me lo he cargado Un cargador enterado O sea es a la cabeza Nada Me revientan Y ya me pierdo el titán Nada Aquí hemos llegado al límite En el momento En el perro este Nos movemos Vale Lo siento mucho Pero me tengo que ir a comprar titán Porque además Si no voy a ser muy inútil Vale Madre mía tío De verdad Nos estamos puliendo los puntos De una manera Abismal O sea que Ojito Pero bueno Hay que tener mano con esto Ponerle vosotros Porque Sabes Yo como que Dentro de nada Tengo que ir a por munición Sabes Nada No hay que comprar Nada Y me revientan Los mutiladores Tío Todo el rato Me están dando por culo Impresionante Tío 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 Bueno También esto Ninguno tiene De los del prestigio Es como Chicos Ninguno tiene El aura curativa ¿Sabes? Es como No me jodas Tío Porque está bien Que te vengan A reanimar Manualmente ¿Sabes? Pero es como Joder Ninguno Viese a tener El aura curativa ¿Sabes? Pues me parece un poco De esta puza ¿Sabes? Pero bueno Vamos a Por munición Y doble punto Vale A ver Si puede ir A por titán Vale No se empieza por él Y yo me voy a por titán Vale Joder Vamos viendo Venga aquí Hacemos la bola Si ya Volvemos a recomponernos Un poco Pero aún Tiene que estar aquí Con 500 armas A nivel 3 ¿Sabes? Y así nos está pasando Que también Lo de las balas Y todo esto Es que ya no tenemos El nivel de armas Que tenemos que tener A estas alturas ¿Sabes? O sea En ronda 30 Por lo menos Ya tiene que tener Una Por lo menos A nivel 3 Por lo menos Creo yo ¿Sabes? Para empezar Pero bueno Vamos a poner aquí Los blindajes Vale Vamos a copiar aquí Los blindajes Fíjate Vale Pero también Lo pean Muchas De estas blindadas Pero es que hay veces Que como te vengan Los monstruos Es que te da igual Es que no te da tiempo Aunque las tengas No te da tiempo A ponértelas Vale Blindaje máximo He perdido casi todo Me he perdido casi todo Mi blindaje Para conseguir Al máximo Blindaje Vale Joder colega Y dos Es que es Una pesadilla Constante Tío De verdad Uno Dos o tres Madre mía Tres aquí Tío Pero de verdad Hay que Hay que ver Alguna trampa Alguna movida Tío Para matar Aquí a estos Es que es Si no es imposible Tío Tiene que haber Alguna manera De que no den Tanto por culo Tío O sea Tiene que haber algo Porque es que a lo mejor De estrés Tío Es que flipas Es que son muchísimos Aquí Lo de los globos Pero aquí antes Se ha visto Un generador De no sé qué Que no se le gusta Menador de hetero Juro Habrá que ver Que salieran Aquí los mutiladores Vamos por aquí Ahí diréis Casi te quedas pillado Pues la verdad Que casi me quedo pillado Y me Me reventan los zombies Vale 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 Vamos a descargar Vale Y nos damos aquí La guardada Vale 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 Vamos a que la gallecita Venga Pim pam Pim pam Pim pam Vale Ya muerto El de verde Que tiene pinta De que ha muerto Por lo que ha muerto Vale O sea otra de munición Que aquí nos empezamos A pulir la pasta Con las municiones Y No pasa Pero bueno Vamos a ir a ponerle verde Vale Vamos a ir a ponerle verde Me he jugado a las placas Y no tenía que venir a reanimar Porque realmente Sabes Por una parte No se ha reanimado Pero por otra parte También nos ha metido Un problema Celo O sea que al final Es como Sabes Lo comido por los servidos Es como Vale Si Es que Me has hecho Tu el Sabes El ataúd O sea Vamos a ser realistas También Porque vamos No me jodas La cantidad de veces Que cae por el Y otra vez Mundo Tío Pues Sabes Entonces tiene la placa De blindaje Ahora Que esto lo he cogido Siempre De lo del tema De la aura curativa A ver si pueden ir Estos a por él Bueno Espérate que subí De un aniquilador A ver Vanda azul O no Vale Vale Me han reanimado Vale Joder Que hostia Madad Que hostia Madad Es que se me ha puesto Delante En dos segundos Digo Arrampa ¿Sabes? Va para adelante Y como los toros En el último momento Me giro Pero no A ver por favor Muérete ya Tío Hay que darle A la cabeza Vale Por culo Que más pesado Que no Vale Nada de munición Esto que es Estimulante Pues anda Ahí El zamida Me he balas Y otro aquí Joder Voy a aguantar Aguanta el pie Bueno Vamos para acá Tu perdición Pues la verdad Que en nuestra partida Desde luego Las cosas Como En esta partida En otra Le podría decir No tal Pero en esta Vamos Desde luego Más pute A la partida De una manera Impresionante Desde luego Pero vamos Pero impresionante Vamos a ver Vamos viendo Una 33 Ha pirado El verde Que menos mal Que por lo menos Ya me van a parar De tocar las narices Así que vamos viendo Joder Mutilador Mientras que venga uno Otro Es que diré ¿Para qué hablarás? La verdad Que para qué hablaré Disparamos yo creo Que un cargador Y nos movemos Disparamos un cargador Ahí en la cabeza Pim pam Bueno Y un cargador Esto Regalamos Pim pam Con tranquilidad Una vuelta Uno está ahí ya Sin el casco Vale Pero es duro O sea Me cago en todo Vale Vale Vamos viendo Vale Me cargamos Ahora Ahora A ver A ver A ver A la cabecita Vale Vale A ver A ver Recargamos otra vez Otra vez ahí en la cabecita A ver si le doy A que le he quitado el casco Y al otro Y al otro se lo termino de quitar Y tengo ya A los dos con el casco quitado Vale Creo que tengo ya A los dos con el casco quitado Vale Esperamos una vida Y me mata A lo mejor hacer el giro Más rápido O sea Más amplio A lo mejor Pero bueno Esto por no hacer esta partida Luego Giri Pues al final no tiene El aura curativa Sabéis Pero bueno De todas formas El Giri este De nivel 30 Me ha metido ahí Por un rato Los aniquiladores Este va muy jodido Porque ya a estas alturas Tiene que tener arma De nivel 3 No tener arma De nivel 3 Pero bueno Y esto es batería baja Del mando Que es como No me jodas Sabéis Que me acabo de poner uno No aprovechar para el titán Verdad que os digo No terminamos de Sabéis De recuperarnos Porque claro A 2 por 3 Tengo que comprar el titán Estamos haciendo esa dinámica De bueno Sabéis Como no me dejen de salir Aniquiladores Y cosas así Es que no No terminamos de De recuperarnos Vamos a poner aquí La plaga de blindaje Y vamos viendo A ver Nos movemos Joder No es tan duro ya Ni nada Madre mía Joder Bueno Hemos perdido las armas Porque si las esperemos Las armas mejoras Así todo el rollo Ya no nos lo recuperamos Yo creo O sea Vamos Aquí Sin balas Vale Mira En esta se que tenemos balas Vale 5.000 Nada hay que esperar O sea es que no me queda otra Hay que esperar Ahí a A Tener 30.000 Para mejorar Por lo menos un arma Es que no No hay más Chicos A ver Espérate que me estoy quedando Sin balas O sea Sin balas Sin Sin batería En el mando No se espera Aguanta esta ronda Pero vamos No sería la primera vez Que por lo que sea Me quedas sin batería En el mando Y pum Está bien Otro mutilador Es que lo que Es exagerado Es la cantidad De mutiladores Que me están saliendo En la partida O sea O es que me salen Tres O sea Es como Chico Por favor O sea Nada Me revienta Que es exageradísimo Ya es una parte En la que he caído Muchas veces Ya aún muy jodido Básicamente Pero es que es exagerado O sea Lo que no puedes hacer Es a un jugador Venga 500 mutiladores Vale Pues nada Pues muerto O sea Es que al final Es que No sé Es imposible Vale Salgo el mando ese Y venga Muy bien Es que ya no me reaniman Pues no pueden También Sabes A lo mejor Porque Joder Como no me reaniman Pues voy a perder las armas Que va a ser Todavía peor Pero bueno Pues nada Sin armas Es verdad que De nosotros Tenemos la racha Esto también Que no me No me he acordado A ver Este va a soltar La racha Y a lo mejor Está muerto O no Uno suelta La racha No te mueres No Si me suelta La racha No te mueres Este ya es que va Full de ventaja Que tiene todas Te imagino Que lleva el arma De nivel 3 También Esa es la arma especial Esa es la arma especial Esa es la arma especial Este tío Vamos igualito Da a los zombies Igual que yo Con las mías Pero bueno Ahora creo que Saldré con la XM4 Imagino Pero si Es como antiguamente Que salgo solo Con el cuchillo Pues flipamos Imagino Que saldré con la XM4 Imagino Normal O sea Sin mejorar Ni nada Pero bueno No Y en nuestra partida Vamos a empezar A hacer un 0 A la izquierda No os digo Chicos Vale Si La tenemos aquí Vale 25.000 puntos Vale Pues me han dado Mucho más puntos De los que me esperaba La verdad Vale Pues Rápido y veloz Titán Y mejora por lo menos Una arma La verdad Por lo menos Mi ronda de estas Especial Sí Comprado Prueba O sea Ahora O sea Como vi tan Tan Sobrado de pasta A ver Pero bueno Los que hagan la prueba O lo que ellos quieran ¿Sabes? Pero A ver Creo que me puedo poner La XM4 De nivel 2 Me costará 5.000 y 15.000 Por lo tanto Según mis cálculos Vale Vamos a meter por aquí Vale Y vale Son 15.000 puntos Aquí la puedo meter De nivel 2 Vale 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 Bueno Podemos comprar aquí Otro arma Me voy a poner ahí Mimamente la AK-47 Criterios mínimos De éxito En la prueba Cumplidos Así que bueno Más o menos Nos hemos re hecho Un poco Vale Los 3.000 y pico No tenemos para acá Con el D-47 Vale Bueno Eso hacen Las putas palomitas Vale Vale Vamos a ir ahí A la bolera A aguantar Vale Que no he muerto Nomás empezar Y cosas de estas Que dentro Que cabe No está mal Pon aquí Blindaje Y aquí aguantar Vale Mis expectativas Serán bajas Y habéis conseguido Cumplirlas Bueno Nos hemos quitado Los zombies Un poco de las recompensas Épicas A ver Si somos capaces Ahora Alimaña Como bien Activan los de la ZAM Básicamente A ver Yo no sé Que como han activado Los de la ZAM No han salido Zombies Este se ha quedado ahí parado Y digo No me jodas Que se queda Que muere Ahí si surte Ya toco ventajas Hago una movida Esta Si no la han querido Porque yo llevo en full Me la llevo yo Vale Lo del artillado Vale Que sería por abajo En la cruzeta Utilizarlo Vale Munición Vale De aquí Lo que voy a hacer Es Comprarme Ahí El AK Vale Vale Vamos viendo Bueno Pues ahorrar 5000 Para comprar Por lo menos En la mejora del AK Y aguantar Aquí como podamos Es que no hay más Pero bueno Si tenemos suerte También hay que tocar A la ronda Justamente especial Pues si no hay que tocar A la ronda especial Habremos flipado Pero bueno Vale 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 Ejo de munición Ejo de munición No sé qué No sé si he dado A lo de la A lo de la extracción O que hemos Objetivo iniciado Vale Vamos a ver Lo de la extracción Que han pedido Lo de la extracción Y yo voy muy jodido De la partida O sea que Como aprenderéis Pues me ha parecido Correcto Lo de la extracción Ascender Y aquí Vale Me imagino que tenemos Como mantener En esta zona En esta zona Como que podamos No sé si ahí La opción le pone Algún tipo de trampa Alguna historia Vale Nunca he estado En una extracción De esta O sea que No sabría No sabría deciros Como es Pero vamos Vale Aquí placa De blindaje Me voy a poner Las mías Yo lo sé Pero se han juntado Aquí una Arriba en el tejado Que madre mía Hay 30 segundos Para subir No me jodas 30 segundos Para subir ¿A dónde? A ver Se lo hacen aquí ¿Y qué? Entrar en el vehículo Claro que entro en el vehículo Vamos O sea No hay que me acercar Ahí en el este Venga Me voy a quedar Yo aquí A ¿Sabes? Madre mía Vale Hay que esperar Ahí un minuto Y luego Cuando te pones Los 30 segundos Le tienes que dar Ahí al botón Para subir O menos mal Creo que hemos llegado A ronda 36 Puede ser Madre mía Nada Yo Estos son de prestigio Y tal Yo como comprenderéis Segunda partida Que juego En este mapa 36 rondas No está mal Si no me la llega A liar el verde La verdad Vamos a hacer Mucho mejor Pero bueno Ni tan mal La verdad Ni tan mal La verdad Para hacer la segunda partida Ni tan mal La verdad Chicos Si no me la llega A liar el verde Metiéndome los Estos La verdad Que hemos pillado Muy rápido También donde hacer Lo que sería Bola y todo el rollo Así que bueno No lo hemos hecho mal Hemos subido ahí Varios niveles Que esto es importante Pero lo importante De esto es A ver cuando Hemos avanzado En el arma Básicamente Que bueno Nos hemos hecho 400 y pico Son 2000 La que nos piden Ya ves Bueno pues esto Va a haber que tomárselo Con paciencia Chicos Ya sabéis que esto es así Pero bueno Por lo menos Nos hemos hecho casi Un cuarto de De esto Contando que he muerto Bastante veces Y demás Bueno podemos haber avanzado Bastante más en la partida Contando que nos habían venido Nuestras las ventajas Y por ejemplo Hace una partida No he visto gameplay No he visto tal No sabía por ejemplo Si iba a cambiar Lo que serían Las posiciones De lo que viene a ser De las ventajas Ahora por lo menos Sé que por lo menos En ese mapa no Ya podemos ir desarrollando Una estrategia De decir vale Tengo que abrir estas puertas Para comprar al titán Esto para el pack a punch Aquí es donde hago bola Habrá que ir echando cálculos Básicamente a ver Que puertas abrimos Y tal Hay que jugar un par de partidas Todavía más para desarrollar Una estrategia Pero bueno Dentro de lo que cabe Por lo menos He encontrado un mincito Para hacer bola Que era uno de los objetivos De la partida Y sobre todo Ver que no cambia Lo que serían Las armas de sitio Las paredes No cambia lo que serían Las ventajas O sea eso es muy importante Y bueno Y la verdad que Que nos ha venido La verdad que bastante bien Para ir aprendiendo Un poquito más Del mapa Hemos visto por ejemplo Armas especiales Hemos visto ahí cosillas Que bueno Pues hemos aprendido Un poco más De los zombies De este año Pero bueno Como digo Esto van a ser varios capítulos El de hoy Pues ha durado Casi dos horas Básicamente Pero bueno Esto va a haber Que echarle horas Ya lo digo Horas y días Pero bueno Como digo chicos Termino para que lo que sería El vídeo Que no el streaming Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Gracias.